Que fui muy cruel, tal vez sea cierto, pero que diablos te puedo hacer Se va a acabar el mundo, sabes bien, pero volver eso ya no se va a joder Si me laaron, te fue por tu culpa, porque sé que un amor a huevo no resulta Y según tanto de todo yo, tenía la culpa, y mirando para abajo nomás te pedía disculpas Si me laaron, te fue por venganza, pa' ver si con un golpe la mula se avanza Ya no me importa si me dicen, me voy de esta casa Algo que quieran, si es muy maciza, te suplico que cumplas tus amenazas